Mercedes trabaja intensamente para recuperar su posición de hegemonía en la Fórmula 1, tras dos citas iniciales en las que ha estado por detrás de Red Bull en cuanto a rendimiento. El director técnico del equipo, James Allison, reconoce que es una posición incómoda, pero advierte que la reacción va a ser acorde al reto de volver a tener el mejor coche de la parrilla. Creo que es parte de la naturaleza humana que, cuando te pican, saltas un poco más intensamente de lo que lo harías de otra manera y ciertamente no disfrutamos. Nos encanta la competición y la pelea, pero no nos gusta sentirnos en segunda posición, afirmó Allison. Por otro lado, también reconoce que es una sensación diferente a la del año pasado. Una victoria fácil no permanece en la mente como una que se lucha con uñas y dientes, como la de Bahrein. Para finalizar, el técnico de Mercedes comentó que ganar desde una posición de inferioridad, algo que definitivamente éramos en Zaquir. Es simplemente una experiencia brillante. Mercedes tendrá su revancha este fin de semana en el Gran Premio de Portugal y el complicado circuito de Portimao será el escenario perfecto para ver la batalla entre Mercedes y Red Bull, los que hasta ahora son los grandes líderes de la temporada en la Fórmula 1. Para más información, visita marcaclaro.com. ¡Gracias! 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 Gracias.